Me sorprendiste con esas bellas palabras. ¿Se puede saber de dónde te viene la inspiración? Bueno, así es cuando uno tiene ese don. Te sale de lo más profundo, del alma. Ah, sí, pero tu primera carta estuvo totalmente fuera de lugar. Es una gracia que acostumbramos a hacer en mi tierra. Las chicas les diviertes, tú me entiendes. Ah, no, no, no lo entendí. Sí, debe ser una diferencia cultural, pero no te preocupes, esas cosas pasan. Además, tu segunda carta me hizo olvidar la anterior. Fuiste tan, tan apasionado, tan intenso. Tú me has inspirado. ¿De verdad? Sí. ¿Y tú crees que te pueda volver a inspirar en este momento? Por supuesto, en cualquier momento, ya voy. A ver, dime algo romántico. Te di. Quiero escuchar lo de esos labios. Ya. Ahí te va. A ver. Amor. Amor, Juan. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? No, digo, amor, amor, Didas me arrancaste el corazón. Oh. Pero al parecer no te llenaste. Tú comes bastante, ¿dí? ¿Qué? ¿No? ¿Qué estás diciendo? Nada. Es una broma. No me gustan esas bromas. Es que necesito hacer mi ritual de inspiración. Es lo que me falta. Ah, of course. ¿Me permites un momento? Claro que sí. ¿Sí? No me demoro, ¿ah? Tómate tu tiempo. Ya. Pero no mucho. Ya, está bien. ¿Qué? 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 Ya falta poco, ¿ah? Ok. Ahí voy. Ya. 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 Ya está. Ahora sí. A ver. Ahí le va. Quisiera regalarte un espejo. Porque después de ti, lo más bello es tu reflejo. Ay, qué hermoso. Más. Dime más. ¿Más? Sí. Eh, está bien. Pero, eh, me falta un poquito más de inspiración. Ya, vamos a sentir el aire donde está la inspiración. ¿Es por aquí? Por aquí está. Sí, por aquí está la inspiración. Que está llegando. Poco a poco. No me demoro, ¿ah? Ahí está. Ya. Ya llegó. Le tengo. Quisiera ser una lágrima. Nacer en tus ojos. Rodar por tu mejilla. Y morir en tu boca. Ay, qué lindo. Gracias, Pablo Guerra. Pero, ¿por qué te has creído guachimán de porquería? Pero si usted me dejó la casa, señor Miguel Ignacio. Sí, pero no para que te revueltes en mi cama. Ay, me hiciste las casas. No sé qué me pasó. Estoy muy abochornada. Queta, ¿pero cómo se te ocurre meterte con ese guachimán en nuestro dormitorio? Forgive me, please, forgive me. Es que me dijo palabras tan bonitas. Y parecían sacadas de un libro de poesía. Esto no tiene perdón. Señor Miguel Ignacio, usted me dijo que... Cállate, guachimán insolente. Fuera de mi casa. ¡Fuera de mi casa! Le debo esto. A ver. ¡Largo de acá! Me hiciste las casas. Yo entendería perfectamente si luego de este mochornoso incidente, usted decide despedirme. Lo que hice no tiene justificación. Por supuesto que no tiene justificación. Anita, ya sabes lo que tienes que hacer. Queta, lo que hiciste estuvo muy grave. Gravísimo. Pero tú eres de carne y hueso. Más de carne que de hueso. Y te dejaste llevar. Además, esto no fue solo tu culpa. Alguien se prestó a que ese horrible watchman se aproveche de ti. Así que, mi querida, no te voy a despedir. Tú seguirás siendo mi fiel asistente. Gracias. Gracias. Las casas. Cover, cover. Oh, sí, estoy muy desculpa. Cover, cover. Estoy muy desculpa. La amor. Oh, la amor. Barbie, tenías razón. El Iván era del otro equipo. Yo no te quise escuchar. Ay, ¿por qué tengo tan mala suerte con los hombres? Tere. Yo, 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 chica. Siento derrumbarme. No, no puede ser. Siento, te siento. Yo, 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 pues yo, yo, pues yo, ya, pues yo. Todo fue una confusión, Tere. Yo te dije, ¿ves? Yo siempre supe que ellos eran gays. Barbie, pero no entiendo. Tú en un momento me dijiste que el Iván estaba interesado en mí. Bueno, pues, porque Robert vino a decirme que Iván se había enamorado de una persona que era muy diferente y que yo conocía muy bien. Entonces yo pensé que eras tú, pero pensé, ¿no? Y resulta que se trataba de Pepe. Qué horrible situación. Él acercándose a mi hermano y yo pensaba que lo hacía para ganarse a mi familia. Pepe y Tito no se dieron cuenta. Cayeron redonditos. Pero qué inocentes, ¿ah? Y siendo hombres, ¿sabía? Todo era tan bonito, chica. Él era el hombre ideal. A los dos nos gustaba el tango. Teníamos los mismos gustos, Barbie. Ya, pues. Ahí está la cosa. Tenían los mismos gustos. A él también le gustaban los hombres. ¡Ay! ¡Qué dicha mi vida! Ya, no te preocupes que no eres la primera mujer que le pasa lo mismo, ¿ok? El problema con los chicos gays es que congenian tan bien con nosotras que nos confundimos. Y, bueno, nos podemos ilusionar. A cualquiera nos pasa. ¡Tan perfectito! ¡Tan correctito! Ya te... ¿Cómo voy a manejar en esta situación, Barbie? Es terrible. Mira, que te sirva de experiencia la próxima vez para identificarlos. Porque un hombre que es muy caballerito, muy correctito, no es muy buenito, es porque... Algo hay. Bueno, lo que yo no puedo entender hasta ahora es... ¿Qué tiene mi hermano con cara de vela derretida? ¡Que no tenga yo! Bueno, ¿quieres que te lo diga? Mejor no. Bueno, ya. Ya. Fin de la confusión. Fin de la confusión. Felizmente, Pepe y Tito se dieron cuenta. Tú también te diste cuenta. Y ya. Listo. El Tito y el Pepe son unos ilusos también. Ay, tan ilusos que ellos creían que estaban interesados porque eran unos cracks del fútbol. Hasta Lucifer estaba preocupada por la sexualidad de Tito. ¿Qué tiene que ver Lucifer en todo esto? ¿A que no sabías? Ellos han tenido algo, pues. ¿Qué dices? No, 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 no.